Oriente No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro es tan cierto, nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Antes hicimos las maletas, antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Y con las manitos arriba todos en casa ¿Cómo dice? Ahí vamos, ¿eh? A moverse, a mover Ahí vamos Salud grande para toda la gente Mauricio Macher Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Mi futuro es tan cierto, nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Antes hicimos las maletas, antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Amor Seguimos en los vivos del fe Así de esta manera ¿Cómo dice? Dijo que no me quería volver a escuchar Esa noche que furiosa ya me dijo adiós Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar Con el amor que tú nunca pudiste olvidar Y ahora que he pasado el tiempo te tengo de frente Te mordes la boca, te tiemblan las manos Yo sé lo que sientes Todavía me quiere Todavía me ama Ella nunca ha olvidado Lo que yo le he dado De noche en mi cama Todavía me quieren Todavía me extrañan Tal vez porque yo he estado Siempre de su lado En buenas y en malas Pero la vida y las ganas te hacen reencontrar Con el amor que tú nunca pudiste olvidar Y ahora que ha pasado el tiempo te tengo de frente Te muerdes la boca Te muerdes la boca, te tiemblan las manos Yo sé lo que sientes Todavía me quieres Todavía me ama Ella nunca ha olvidado Lo que yo le he dado De noche en mi cama Todavía me quiere Todavía me extraña Tal vez porque yo he estado Siempre de su lado En vuelos y en malas Todavía me quieres Todavía me ama Todavía me extrañas Ella nunca ha olvidado Lo que yo le he dado De noche en mi cama Todavía me quieres Todavía me extrañas Tal vez porque yo he estado Siempre de su lado En vuelos y en malas Y todavía me quieres amor Todavía me extrañas Ahí vamos Con lo vivo del FEI Y seguimos en lo vivo del FEI Para toda la gente Eduardo Castex también Para mi amigo Manolito De acá de los pavos de Eduardo Castex También que nos está mirando Para toda la gente que nos está mirando En sus casas Ahí Y seguimos Con algo de esto que dice sí De la barra Ya no digas nada Por favor Supongo que el tiempo De los dos Llevan tus maletas Como un recuerdo Mi amor En vez de un te quiero Dime adiós La noche de anoche Fue mejor Una copa con besos Tú y yo Un derroche de luces De colores Nos murió Acusando en tu suave paz Este amor Y un beso volaba En el tiempo Mientras tú gritabas Te quiero Tú no te atupas En el silencio Que el mar o la tempestad Del momento Del momento Y entonces llegamos Al cielo En una escalera De besos Pero se apagó Aquel lucero Como presagiando Como presagiando El momento La noche de anoche Fue mejor Una copa con besos Tú y yo Tú y yo Un derroche de luces De colores Nos murió Acusando en tu suave Paz Este amor Y un beso Un beso volaba En el tiempo Mientras tú gritabas Te quiero Tú no te atupas En el silencio Calmaron la tempestad Del momento Y entonces llegamos Al cielo En una escalera De besos Pero se apagó Aquel lucero Como presagiando El momento Si Para que lo bailen En sus casas Ahí Arriba Y un beso Volaba En el tiempo Mientras tú Gritabas Te quiero Tu no te atupas En el silencio Calmaron la tempestad Del momento Y entonces llegamos Al cielo En una escalera De besos Pero se apagó Aquel cero Como presagiando El momento Oria Muy buenas noches Una vez más En los vivos del FEI Eduardo Castex La Pampa Gracias a los hermanos Lucero Por la invitación Una vez más Acá en Castex Y así comienza Lo vivo del FEI Compraría un palco En tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol Cada mañana Pero tu estrella Es tan lejana Que juro que me lo guardo Con dolor Aunque me sandra El corazón Cuando te tengo Al hábito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé bien Que ni me prestas Atención Me daría Tal vergüenza Si te tienes Cuenta Ahora Que no puedo Ni mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Para que lo bailen Toda la gente En sus casas Ahí La gente De Mauricio Mayer Colonia Barón Willy Freda Quemu quemu Por cobardía O porque Hablas Y cuentas Que en el amor Nada Nada Te falta Bomba De tiempo Como hay en mi alma Y juro que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo Aladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé bien Que ni me prestas Atención Me daría Tal vergüenza Si te dieras Cuenta Ahora Que no puedo Ni mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo Paralelo Me obligo a no Gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo Mi universo Paralelo Mi universo Paralelo Paralelo Me obligo a no Me obligo a no Gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo Paralelo 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 Gracias.